Vistas, huellas y rastros conducen al detective César Muñoz a descubrir quién es el asesino que amenaza al famoso empresario Gonzalo Arpón, dueño del emporio musical más grande del país y atenta al gran amor de Aileen y Gabriel, quienes en su intento de alcanzar la felicidad y lograr sus sueños, se verán envueltos en este mundo lleno de fama y poder, en donde siempre aparecen los engaños y los obstáculos. Aileen, tienes cáncer en el cuello del útero. Es el momento de tomar la decisión más importante de toda tu vida. Los médicos le dijeron que tienes solo un chance de salir embarazada y que después de que la operen no va a poder tener hijos nunca más. Cuando a una mujer le quitan el útero no tiene otras opciones. Yo necesito quedar embarazada antes de la operación definitiva. Ahorita no puedo pensar ni casarme ni tener niños. Eso sería el peor error que pueda cometer. Ningún hombre va a entender tu necesidad de ser madre. Los hombres no saben que eso es importante para cualquier mujer. Aileen, tienes cáncer. Dejar que crezca ese bebé dentro de ti podría ser riesgoso. Aileen sufre una enfermedad que la llevará a escoger entre el amor de su vida o llegar a ser madre. Esta es mi única oportunidad de tener un hijo en la vida. Y yo lo voy a tener, Gabriel. ¿Contigo o sin ti? Estoy dispuesto a darte ese hijo que tanto quieres tener. Acostúmbrate a la idea de que el padre de mi hijo va a ser uno que se esté dispuesto a jugárselas todas. Este cuento termina con una estúpida muchacha que se muere de cáncer. Y todo se complica aún más cuando Aileen descubre el secreto que envuelve a Gabriel. Esta noche yo te voy a curar. Todo ese sufrimiento. Clara de Arpón, gracias a su inteligencia y belleza, logró casarse con Gonzalo Arpón, sin saber que ella se convertiría en su propio verdugo. Definitivamente me iba mejor cuando era tu secretaria y amante que ahora que soy tu esposa. ¿Pero quién te crees tú? ¿No recuerdas que te saqué de un barrio? ¿Que te quité los zapatos llenos de barro y te coloqué en esos tacones de cuero? Trágate tu dinero. Pero tú a mí no me desprecias más como mujer. Trágate esta cama, esas almohadas. Porque la que se cansó de respirarle el perfumillo a Lilibet, fui yo. Y la que no duerme más contigo, Gonzalo, soy yo. Al descubrir que Gonzalo la engaña con su secretaria Lilibet, contratará a Philip Blanche para que la ayude clandestinamente a apoderarse de todo. No voy a trabajar más por la empresa de mi esposo. Esta vez voy a darle donde más le duele. Y de la mano de mi hijo José Rafael. Y desde ese momento, las empresas de Gonzalo Arpón se mancharán de sangre. Pues un asesino escondido bajo la letra R comenzará a cobrar venganza contra este magnate ambicioso que ha hecho su fortuna pisoteando el futuro y los sueños de todos. ¿Por qué me haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Tú? Así que usted sigue creyendo que yo soy esa asesina, ¿no? ¿Cómo es posible que a tu edad te asignen casos tan complejos, tan delicados? ¿Será porque yo tengo el don para descubrir los secretos más íntimos de personas misteriosas como usted? Usted apúrese en encontrar a ese delincuente. No vaya a ser que se le ocurra matar a otra persona más. Porque la próxima víctima, señor, podría ser yo. ¿O usted? Yo sí creo que R es alguien que conocemos. Tú eres una pieza fundamental en esta investigación. Y si tú te vas, se nos complica todo. ¿Quieres que confiere en mí? ¿Qué tendrá que ver R conmigo? Con mi origen. Te prometo que no te va a pasar nada y yo te voy a cuidar. Te prometo que voy a agarrar a ese tipo, sea quien sea. Pero César tendrá que escoger entre atrapar al asesino o dejar que se le escape el amor. Yo no quiero pensar, solo quiero sentir. ¿Tú sabes por qué no has logrado descubrir quién es R? Porque desde que conociste a Marían estás pensando como hombre y no como un profesional. El amor de verdad solamente te llega una vez en la vida. Para mí ese tren ya pasó. Está enterrado bajo tierra junto con mi esposa. Si no quieres que la gente se entere, ¿en qué cama te estás revolcando? La próxima vez ten más cuidado de no dejar cabellos en la escena del crimen. Juan Pablo, yo sé quién es R. Yo sé quién es ese asesino. Pero no sé si debe contárselo a ese. Ese policía no nos va a salvar de ese asesino. El único que puede proteger a nuestra familia es Dios. Luego la hora ya de entrar al seminario y dar lo mejor de mí a nuestro señor. Pero las trampas del destino le harán descubrir a Juan Pablo que su verdadera vocación será entregarse a Débora y no a Dios. ¿Dónde quieres que te lleve? A la libertad. Padre, es que cuando yo estoy con esa mujer siento, siento tanto, pero tanto amor, padre, que yo siento que el corazón se me va a reventar, de verdad. Tú sabes perfectamente que no puedes entrar a una iglesia. Tú sabes perfectamente que tú no puedes... ¡Ya cállate, por favor! ¡Déjame en paz! ¿Por qué me rechazas? Yo soy judía, Juan Pablo. Yo soy judía y tú, católico. Ahora sí lo entiendes. Tu muchacho no sabe con quién se metió. Una familia judía nunca lo va a aceptar. Lo nuestro va a ser un escándalo en la comunidad judía. Prefiero mil veces que Juan Pablo sea cura antes que esté con una mujer que no sea yo. Un amor imposible. Religiones enfrentadas por estos valientes amantes, cuyo único pecado ha sido entregarle sus almas al amor. Los judíos se juntan con judíos, los católicos con católicos, desde que el mundo es mundo. Lo correcto es amarnos como nos merecemos. Eso que tú llamas amor parece que te está enloqueciendo. El tipo es católico, tú eres judía, tus papás te van a matar. ¿Qué más hiciste en nuestra ausencia? ¿De qué verdad nos vamos a enterar? TC Televisión presenta la nueva telenovela original del escritor Benjamín Coen con un elenco de primeras figuras en una superproducción grabada totalmente en High Definition en los escenarios más deslumbrantes de Ecuador. Charlie Mazó, Rosana Zanetti, Juan Carlos Román, Estela Redondo, Efraín Ruález, Paola Farías, Cintia Copiano. Gabriela Armas, Shalina Dan, Leopoldo Morales, Santiago Naranjo, María Fernanda Pazmiño. Y la participación especial de los últimos de la clase, Miguel Ángel Tobar, Andrés Gómez y Manuel Larraje en Fanaticada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!